Más información www.más.org Un saludo por favor, es decir más caras ¡Vamos! Pues en total, no hay unos cuatro aquí. ¿Cómo te muevas? Tengo un balón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parema acá! W ¿Qué no, eh? ¿Qué es tu así, eh? ¿Dónde va aquí? ¿Dónde va aquí, Sergio? ¿Dónde va? No te veo nada, ¿sú? No te veo nada, ¿no? ¿Es fora del fondo, eh? y 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